Una canción más Un poema y una rosa que sean como tú Porque así eres tú, como un poema Sé yo dulce y tierno que a diario quiero oír Porque así eres tú, como una rosa Fresca y perfumada al amanecer Porque así eres tú Una canción más que quiero oír Una canción más que me hable de ti La máxima creación que se puede escribir Un poema y una rosa especiales para ti Porque así eres tú, como una canción La máxima creación que se puede escribir Porque así eres tú, como un poema Bello, dulce y tierno que a diario quiero oír Porque así eres tú, como una rosa Fresca y perfumada al amanecer Porque así eres tú Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh